La Comisión de la Verdad 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 Yo soy la Secretaria de Asuntos Femeninos de la Central Aseánica del Río Tambo. Yo vengo acá para ver y dar mi testimonio. Como yo vengo, yo quiero ver a los que le han matado a mis paisanos. Antes, cuando estaba en mi lugar, yo estaba tranquilo. No había terrorista. Yo iba a mi chacra, yo iba a sacar yuca con mi mamá, con mis hermanas, mis hijos. Y yo solamente pensaba en el tigre y en la culebra. Pero cuando se levantó la subversión, pero cuando lo mataron al primer presidente de CAR, se empezó a tener ya el miedo de la subversión y las asuntas empezaron a sentirse con mayor presión. Por eso se lo llevaron hasta Napati y lo llevaron hasta donde se llamaba el lugar de Chancho. Y lo metieron debajo de la tierra. Y cuando escucharon los paisanos, que los subversivos estaban por ahí, se han escapado todos. Y se habían ido traiendo a todas sus señoras, escapándose a Poyeni. Y ahí se reunieron. Y muchos de los subversivos han matado a los aseánicas, más que nada a los niños. Y lo metieron en los costales a los niños y lo botaron al río. Por eso lo que se escapó de esa subversión, dijo, ¿no? Hay que darte bastante dinero. ¿Para qué? Para que tengas tu pertenencia. Así como ellos también tienen los que están acá en el lugar de este tipo y en la ciudad. Por eso, cuando le mataron a su señora, cuando le mataron a sus hijos, este hombre se escapó. Y le dijo a otros de sus paisanos, pero ya no puedo seguirles a esta política porque le han matado a mi familia, a mi esposa. Más bien, vamos a arreglar esta y tener que, vamos a realizar, hacer flechas para poder contrarrestar esta guerrilla. Porque si no, nos van a terminar a todos. Por eso nos vamos a perder a toda nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestras esposas y a nuestros paisanos. Entonces todos vamos a estar ahí, muy tristes. Para eso, el que se ha hecho escapar, Emilio Simón Ríos, él es el que ha seguido con la fuerza. Por eso doy gracias a eso, al que le he hecho llevar como líder a la comisión. Por eso, por eso yo no hubiera estado aquí, para poder contarles lo que está sucediendo en el Valle del Tambo. Por eso todos los que han ido, los que han ido en mi lugar, han ido a mirar a los terroristas, lo llevaron y se fueron de noche. Ya no dormían. A que llovía, estaban tranquilos, estaban sucios y ya no tenían sus ropas. Yo también estaba un poco triste porque ya no se podía pensar en ellos porque ellos estaban durmiendo en el monte. Por eso les digo, les digo a todas mis mujeres, vamos a reunirnos y vamos a hacer, vamos a darle sus ropas y sus pertenencias que les pertenecen a ellos. Por eso vamos a hacer, todas las mujeres dijeron que vamos a poder hacer las chakras, vamos a sembrar de nuevo. Vamos a hacer muchas cosas para que nuestros esposos puedan hacer, para hacer chakras y puedan, y que nos cuidan en los ronderos. Para que los puedan tener que virar a los ronderos y no ser víctimas más. Y yo esperaba a mi esposo y no, y no llegaba. No llegaba en mi comunidad, ya no venía hace varias semanas. A veces había enfrentamientos y ya no regresaban ellos. Se quedaban semanas y ya no podían volver. A veces ya no, ya encontrábamos ya huérfanos, viudas, de todas estas secuelas sociales que han pasado. Y más de 10 personas que nadie lo mantiene. Ya nadie se le da la comida, ya no les hacen su casa, ya no tienen nada. Solamente ahí se encuentra viuda y desolación en el Valle del N. Por eso yo les digo a la Comisión de la Verdad, que quiero que nos ayude para que nos ayude en el Valle del Tambo. Y queremos que tengamos en el Tambo y el N, porque en ese lugar está sufriendo bastante, como se llama, la secuela del terrorismo. Y que ahora se sigue levantando. Por eso tienen miedo, los que están en el río N, tienen miedo. Ya no se puede dormir, hay que ayudarles a ellos. Por eso yo vengo para que pueda decir, para decir a la Comisión de la Verdad. Ojalá que tenga, que nos pueda ayudar para poder salir de esa secuela. Ya no quiero que nos ayude como asánicas, sino como las personas de la tierra. Muchas viudas, muchos huérfanos, mucha gente sin ropa, todos jalatos, no tienen nada que comer. Entonces tenemos que ver eso. Ya no hay educación, ya no hay nadie que nos ayude, ya no hay nadie que nos pueda dar la mano. Por eso yo pido a la Comisión de la Verdad que de nuevo tenga que salir esto a la luz, donde ustedes están también. Por eso yo les digo a la Comisión de la Verdad que nos puedan ayudar de nuevo. Y todos estos dirigentes que están llevando acá a la Comisión de la Verdad y al presidente Toledo, quiero decirle a que escuche nuestra voz, porque nosotros somos también personas como él. Y queremos una voz que nos pueda ayudar a los pueblos indígenas del Valle del Ene y del Tambo. Por eso el que le hace, el que lleva la Comisión de la Verdad, quiero que le ayude. Y pedimos algo que nos ayude para poder también tener nuestros derechos. Y cuando ellos escuchan que vienen los terrorismos, de nuevo ellos tienen miedo. Mis paisanos siguen teniendo miedo. Muchos piensan en que va a volver la subversión de nuevo, porque siempre han visto cada día que morían gente. Y tienen miedo y ya no duermen en sus casas. También las mujeres igual están con los niños y los hijos. Tienen mucha presencia y escuchan que cada rato vuelva a regresar la subversión. Por eso yo le pido a la Comisión que me ayude a poder resolver este caso. Por eso a veces decimos que el ejército peruano ayudaba a los asiénicas, pero era mentira. Solamente los ronderos indígenas eran los que patrullaban la zona. Ellos estaban escondidos detrás. Ellos tenían la mayor fuerza y ellos repelían a la subversión. Solamente el ejército llegaba a la media. Por eso hay que decirle a los soldados que vengan de la atalaya para poder tener que nos cuide. Y cuando ellos llegaron, ellos vinieron a ir a Apoyeni. Pero no hacían la patrulla. No hacían la patrulla, solamente quedaban en la comunidad. Entonces solamente los que hacían la patrulla eran los ronderos. Por eso yo les digo que los soldados tenían miedo. No podían ir a hacer enfrentamientos con los ronderos. Y cuando sonaba el armamento, los soldados se escapaban. Ellos tenían miedo. Tienen miedo los soldados si no sabían cómo repeler a la subversión. En cambio, los ronderos a Xenica sí entraban en acción y ofrendaban sus vidas. Los mujeres y los niños también eran los que preparaban las flechas. Y ellos ahora son los que están sufriendo esta secuela de violencia pasada. Por eso yo les digo, el que me ha escuchado la Comisión de la Verdad, ojalá que me ayude, que no engañe y que siempre que nos ayude para poder recuperar la libertad que debe tener el Valle del Río Tambo. Se encuentran viudas, niños, huérfanos, se encuentran que han acabado su secundaria y ya no están estudiando. Tengo muchos paisanos que ya no pueden estudiar. Están ahí en la casa y están asustados. No saben qué hacer. Por eso yo les doy gracias a la Comisión de la Verdad, que me da esta oportunidad de poder hablar y decir. Eso es todo lo que puedo decir. Gracias.